Estamos en esta semana de lucha, coordinada por la Plataforma en Defensa del Ferrocarril Público Sostenible y Social. Planteamos la fusión nuevamente de Renfe y Adif, porque creemos realmente que por esta vía, por este camino, sí se ahorraría eficientemente y no planteando con el actual modelo que tenemos actualmente, que sabemos que es deficitario y que nos está llevando a un modelo de ferrocarril elitista como es el AVE. Y lamentablemente también es una vía por la que muchas empresas y algún que otro cargo, lamentablemente público, se están llenando los bolsillos, los juzgados ahora mismo, como todos sabemos, lo están investigando. Hay muchísimas reivindicaciones, pero me gustaría destacar que es la actualización de las líneas, mejorando los sistemas de seguridad. Aún está, aunque ya lejos en el tiempo, está en nuestra memoria el accidente del Albia. Queremos también que se paren los levantamientos de vías, que se recupere la vía de la Plata y otras líneas que consideramos que es importante, que los horarios y los servicios adecúen a la movilidad real de la mayoría de los ciudadanos de este país y que no se siga por la vía del AVE, que es una vía, como he dicho anteriormente, elitista y que beneficia solamente a los ciudadanos que están viviendo en grandes ciudades. El 70% de los dineros destinados al ferrocarril de este país se van vía AVE, es un coladero tremendo y que no consigue satisfacer, como he dicho, la movilidad real de los ciudadanos de este país. Que se construyan intercambiadores y plataformas intermodales que faciliten realmente la movilidad que hemos comentado con anterioridad y queremos también fomentar el transporte por mercancías por miles de razones, entre ellas porque creemos que es mucho más rentable para la ciudadanía, es menos costoso y sobre todo que es bastante menos contaminante. Desde hace ya muchísimos años los distintos gobiernos de este país han apostado por una construcción de carreteras y transporte de mercancías por carretera que a la postre estamos viendo que es horrible para el medioambiente y para la ciudadanía y sobre todo que encarece muchísimo.